hola otra vez chicos quiero hablar de mi frustración estoy muy frustrado porque porque tengo tantas cosas que quiero hacer tengo tantos proyectos y no tengo tiempo suficiente y me está no sé me está frustrando porque quiero centrarme en algo pero a la vez estoy pensando en las muchas otras cosas que tengo que hacer no tengo que hacer que quiero hacer en cuanto al trabajo trabajo lo tengo dominado ya mi trabajo ya lo tengo hecho y no es no es ningún problema no supone nada de problema pero luego cuando miro mis proyectos de los cuales tengo un montón por ejemplo tengo un proyecto de de hacer mi música tengo ya he hecho un álbum vale y con varias canciones pero no las tengo hechas de verdad pero terminadas digo y quiero tengo un libro como he escrito el 20 por ciento de este libro que se llama the road to spain que es una historia va a ser una historia sobre sobre la historia de cómo llegué al final a vivir en españa entonces es una historia graciosa sobre mi pasado sobre mis experiencias en marruecos en méxico y va a ser un libro bilingüe en español también pero no tengo tiempo y también quiero aprender a hacer dibujos animados con con o con blender o con adobe anime anime animación y he empezado pero no tengo el tiempo para dedicarme a aprender todo también quiero aprender a tocar el piano y no tengo el tiempo entonces tengo tantas cosas y encima quiero viajar y lo normal hijo que difícil elegir y también claro en cuanto al negocio este año quiero publicar todos los libros que tenemos pero en en audio en audible y también quiero escribir otro libro sobre los las preposiciones es como necesito por lo menos dos días necesito tener una semana de nueve días nueve días a la semana pero no sé entonces creo que tengo que aprender a a calmarme un poco a a tener paciencia y simplemente hacer cada cosa cuando tenga tiempo no pero bueno dicen dicen que deberías deberíamos morir con una lista de que hacer es enorme entonces ya ya yo podría morirme mañana y ser feliz en el acto tengo una lista súper súper larga y voy a seguir escribiendo cosas de mi lista pero sin bueno pero simplemente quería hablar de esa frustración de y lo la tenéis vosotros tenéis muchos muchos proyectos y nada de tiempo estoy solo en esto o estoy con con otras personas con el mismo problema no sé vale hasta luego adiós y y y